hola hola amigos qué tal cómo están salud bienvenidos aquí a su canal nuestro canal de acción w un servidor en el título lo prometido es deuda vamos a estar dando muy rápidamente lo que serán de mi parte para todos ustedes y en mis resultados los resultados conjuntos de lo que acaba de pasar en la primera noche de esta resolvania week como tal y con el evento de next y están anda labor tradición 20 24 y obviamente lo que acaba de pasar algunos minutillos algunos instantes en la primera noche de resolvania 40 o xl y pues vamos a entrarle con todos ustedes vieron lo que pasó y creo que dos eventos y a nivel de lucha como siempre los eventos de next y mucho más sólidos que el roster principal hay que ser sinceros en la mayoría de luchas y como en cuanto a espectáculo mejor como tal pues obviamente de su mania fue más entre timer pero una primera noche de su menia que a mi punto de vista fue muy flojita ya vamos a comentarla y bueno sin más preámbulos vamos a empezar con lo que pasaba primero en el evento de más temprano que fue en este stand and deliver las siete luchas pues como tal formando parte del cartel y pues nos íbamos a la primera lucha de la noche que era el match entre y sean spears el antiguo ty dallinger perfectina el 10 perfecto enfrentando sean spears a joe gacy el asesino prácticamente apareció rich holland dándole silletazos o sillazos ahí en la entrada como rich holland que había anunciado supuestamente su retiro y creo que fue un opener decente no fue del otro mundo fue decente creo que me sorprendió el resultado eso sí pero no fue mala lucha creo que fue un opener decente lo hicieron bien se les vio química y pues creo que habría de buena manera está en este stand and deliver y desde esa no creer en el wells fargo center ahí prácticamente a una cuadra o al frente pasando la calle según lo que explicaron del escenario principal del lincoln financian pio donde iba a ser resolvania y pues una buena lucha de oponer porque resultado sorpresivo sean spears por ahí cerca de ganar con falsos finales pero finalmente es joe gacy el que se lleva la victoria a mi sorpresa vamos a ver cómo continúa el buqueo de aquí en adelante la segunda lucha es con los títulos en parejas de next y donde los campeones de wolf dogs y brown breaker y baron corbin enfrentándose a la pareja de acción o acción y nathan fraser una buena lucha por equipos creo que prometía y pues no no decepciona creo que fue que fue una buena una buena lucha buenos spots también les dieron creo que buena cantidad de tiempo los retadores creo que la rifaron y se opusieron muy buen performance y los titulares también creo que le salió buena lucha no decepcionaron y pues el resultado me sorprende pensé que vamos a tener una sorpresita por ahí pero no finalmente el pendejo de brown breaker y el pendejo de corbin retienen pero también ponerse la victoria y pues de wolf dogs se llevan el match y retiene el título y los títulos mejor vamos a ver cómo continuar booking en torno a la división por parejas de next y en la siguiente lucha de la noche vivimos la lucha de la tercera de la noche por el campeonato norteamericano de next y el campeón oa femi se está enfrentando a josh briggs y a d jack una triple amenaza creo que bien que el público estuvo crítico como distraído al principio pero después estuvieron metidos ahí en acción calentando más el pobreo por así decirlo y creo que fue una triple amenaza decente no va a ser de las mejores de la historia pero creo que pusieron buen nivel todos y buena lucha al principio empezó lento pero después fueron subiendo el nivel y creo que le salió le salió bien al final pensé que iban a generar algún tipo de sorpresa o algo por el estilo para un cambio titular o algo así pensé que el momento de d jack pero pues no fue así finalmente y por él con buenos spots también buen performance de también josh briggs d jack pues también obviamente pero finalmente el campeón se adelanta y pues oa femi retiene el título norteamericano a next y vamos a ver cómo continuó el buqueo en torno a el título norteamericano finalmente con la noche que empezó flojita pero está subiendo el nivel oa femi retiene el campeonato la cuarta lucha sería la lucha de parejas o mejor de equipos 3.3 a nivel femenino donde el equipo de la hermosa de ajá y el equipo con las bellas para la gente y que van a jordan o que van y jordan mejor enfrentándose también a las chicas de el equipo de james 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 creo que una lucha entre chicas también decente no estuvo tan mal lo que hicieron bien bien sus partes por así decirlo pero vamos a decir que se aprovechan crítico de menor nivel en cuanto a las demás luchas pero no por ello fue mala creo que fue bien la gente estuvo conectada las chicas pues la rifaron todos pusieron lo suyo se me hizo que no les dieron mucho tiempo pero pues bueno creo que después de igual forma tampoco esperaba un combate largo en esta botella por equipos las retadoras son las y los mejor en cabeza de james 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 j Desarrolla la historia entre estas chicas O entre estos equipos Vamos a ver que pasa La siguiente lucha Ya yéndonos al plan estelar Es la lucha también de chicas Esta vez por el campeonato femenino de NXT Donde la campeadora, la Valkyria Y la Valkyria se está enfrentando a Roxanne Pérez Buena lucha entre las chicas Ya sabemos que tienen química Y dieron una muy buena lucha Muy sólida Me gustó esta lucha Creo que estos MyLevents Fueron lo más sólido de la noche Estas tres últimas luchas Pusieron buen performance las chicas Y la gente empezó aquí Obviamente a conectarse aún más Subieron el fogueo Un público mucho más activo Y eso que eran más poquitos Pues en comparación a lo que fue Wrestlemania Pero creo que más conectados Aunque el público de Filadelfia Creo que me quedó debiendo En ambos shows Por aquí se sintió un poco más El fogueo con Con la marca amarilla Por así decirlo Buen performance de Roxanne Pérez Esta chica es muy talentosa Y obviamente la Valkyria Que está haciendo un buen reinado Terminan regalando una buena lucha Sólida a mi punto de vista Ya en los tramos finales Pues cualquiera puede ser llevado el match Y la Valkyria poniendo buena presentación Roxanne Pérez haciéndole frente Y finalmente cuando pensamos que la Valkyria va a retener Roxanne Pérez la sorprende Y tenemos nueva campeona de NXT Su segundo reinado Si no estoy mal Y Roxanne Pérez recupera el título Y tenemos nueva campeona femenina de NXT Vamos a ver como continúa el build up Y se da una revancha entre ellas En el próximo Pay per view De la marca NXT Y al final Roxanne Pérez Se lleva el match Y tenemos nueva campeona La siguiente lucha La sexta de la noche Es por el campeonato de NXT Donde el campeón ninja de Dragon Up Se están juntando a Tony DiAngelo Creo que fue una lucha que fue buena Pero se me hizo que también Fue muy corta Y comparación a la anterior Y fue uno de los main events En estas tres últimas luchas De los más O si no El más Cortico en duración Pero creo que estuvo bien Creo que la historia tampoco pintaba Para darles un combate Muy largo Y lo supieron llevar Creo que Igual que con el título norteamericano Empezaron un poco lentos La gente también Les costó un poquito al principio Y Como ese Booking ahí O ese fogueo Pero ya después fueron calentando motores Y también les salió buena lucha Una calidad Tremenda silla Dragunov Desde que lo vimos luchar contra Gunther El antiguo Walter Hace unos años en NXT La verdad que todas las luchas son muy pulidas Y tiene tremendo performance Y de Angelo creo que lo hizo bien Al final pues creo que Angelo Pues no iba a ganar Pero creo que Puso ahí Buenas actitudes Los falsos finales y demás Creo que estuvo bien Como contaron la historia Y pues con los spots alocados Pero muy bien aplicados De Ilda Dragunov Finalmente Con su finisher Se lleva el match 1, 2, 3 Ilda Dragunov retiene Creo que es lo correcto Retiene el título de NXT Y vamos a ver Cómo continúa La historia Y en el Main Event de la noche Me sorprendió que pusieran Esta lucha en el Main Event Pero pues bueno Teníamos la lucha entre Carmelo Hayes Emprentando a Trick Williams Creo que fue también Una lucha buena La historia que tenían Obviamente Los respaldaba De varios meses Y pues que estuvieron El Main Event A cambio Un título Pues sí me sorprendió Pero creo que la lucha De Dragunov No tenía el nivel Para cerrar la noche Así que creo que Estuvo bien En que sorpresivo Este Main Event Toda lucha También fue buena A su straight Main Event Como les digo Muy sólidos De una cartelera en general A nivel luchístico Muy buena Ya sabemos Y pues ahí al final Carmelo Hayes Especialmente Con esos pinos de heel Obviamente ya Siendo parte del rostro Principal en SmackDown Y pues Trick Williams Tomando venganza Finalmente lo logra Y es Trick Williams El que se lleva el match Cerrando esta rivalidad Y pues venciendo A Carmelo Hayes Vamos a ver Que será lo próximo Para él Y con la victoria De Trick Williams Pues cerramos El show Finalizaba el show De NXT Stand and Deliver Edición 2024 Creo que fue un show Sólido Como siempre Nos tenían acostumbrados De hecho por ahí Creo que batieron El récord de asistencias Para un show De NXT Que no es un dato menor Casi 17 mil personas Si no estoy mal Así que estuvo bien Y pues bueno De esa manera Cerraba NXT Stand and Deliver Y vamos a ver Como encontraron la historia En la marca amarilla Inmediatamente pasamos A lo que Es el plato fuerte De la principal En este primer día De WrestleMania Día sábado La noche De una de WrestleMania Y pues nuevamente Pasamos La calle Por así decirlo Nos llevamos Al Lincoln Financian Phil Arena Ya desde Obviamente Filadelfia La casa del equipo De fútbol Americano Y pues Obviamente La cartera Que ustedes ya sabían Siete luchas También Y pues nuevamente La dan apertura Al show Como siempre hacen Pues con el digno De los Estados Unidos Se da cargo De una De una chica De una cantante Siempre las cambian En cada WrestleMania Y pues Nos anuncian O damos paso A la apertura Del show Presentando Al jefe de operaciones Paul Triple H Levetsk Prácticamente El juego Triple H El asesino cerebral Pues dándole la bienvenida A todo el mundo A WrestleMania Anunciando que Ha empezado O empieza A partir de hoy Una nueva era Bajo su mandato Una nueva WWE TV Y pues que todos Sean bienvenidos A WrestleMania La gente Pues obviamente Dándole la bienvenida Creo que Lo hicieron bien Aunque el público Como lo reitero Y ustedes lo vieron Creo que Me queda debiendo Y un poco apagados En la gran mayoría De luchas Y pues bueno Vamos a comentar En general Creo que fueron Un WrestleMania Noche Una muy lineal Sinceramente Muy lineal Creo que con las dos Luchas del final Las de mejores sensaciones Sobre todo El Main Event Pero de resto Creo que muy planas Las luchas Muy normal No aparecía En un cartel Por el nivel De las luces Que vivimos Y las sensaciones O el aura Un cartel De WrestleMania Pero bueno Es lo que hay Y pues se ven Haciendo entretenidos Así no hay que negarlo Para verlo Ya sabemos Que no es lo mismo De antes Pero pues es lo que hay Y lo vamos a comentarlo Muy rápidamente En sus luchas Y pues entramos Al opener WWE No se abría El evento En esta primera noche Resumenio Con la lucha Por el campeonato mundial Femenino De World Women's Champion En la que La campeona Mami Rhea Ripley Ahí con una banda sonora Obviamente la banda Que canta su tema De entrada Se me escapa El nombre Obviamente Ahí con ese estilo Pesado Por así decirlo En la banda Y obviamente Mami De hecho El vocalista Se parecía mucho A Rhea Ripley Parecían hermanos No se si tengan Algún parentesco Habría que mirar Pero Si Se parecían mucho Sinceramente Me dio esa sensación Ahí con el tema De entrada en vivo Prácticamente Pues recibíamos A Rhea Ripley Realmente había ingresado Primero Becky Lynch El hombre Una entrada Muy normal Realmente anunciando El libro Que salió a la venta Ahora solo publicidad Pero bueno Creo que en términos de lucha Pues fue un opener decente No fue del otro mundo No es de las mejores luchas De Rhea Ni tampoco De Becky Y para ser un opener De WrestleMania Creo que Quedan debiendo un poco Sinceramente La lucha no fue mala No fue mala Como les digo Fue un opener Bien decente La gente creo que Empezaba bien Se veía que Como que estaban conectados Y después fueron bajando Mucho el ritmo Pero bueno Ya en cuanto a la lucha Pues ustedes lo vieron Buen desarrollo Contaron creo que Bien la historia Becky Lynch Con muchos falsos finales Buen performance Por parte de las dos Buena cantidad de tiempo Y pues bueno Y al final Becky Lynch Cerquita Muy cerquita De ganar el título Pero sorpresivamente Rhea Ripley Con dos records Y prácticamente Sus finisher Seguidos Uno, dos, tres Y mami Rhea Ripley Retiene el título Femenino O mundial femenino Sorpresivo resultado De mi punto de vista Creo que si Ya completa más del año Rhea Ripley Como campeona Creo que No ha sido un reinado malo Ha estado bien Le ha faltado más punch Pero Había estado solidificado Por su buqueo Con Judd Mende Y todo eso Y pues aquí Con esta victoria Creo que se solidifica Aún más Y pues vamos a ver Lo que será Lo próximo Para Becky Lynch Si se ausenta O que es lo que pasa Ahí Con ella Pensé que iba a ganar Pero que hubiera sido Bueno un cambio de aires Como lo comenté En mis predicciones Y que al siguiente Paperview Rhea Ripley Recuperara el título Creo que hubiera estado bien Pero bueno Vamos a ver Cómo continúa El build Ahí Finalmente es Mami La que retiene El título Mundial femenino Vamos a ver Cómo continúa El booking De aquí en adelante Rhea Ripley Retiene La segunda lucha Es el ladder match Obviamente por los Campeonatos Indisputables O indisputidos En parejas En donde se están Enfrentando Pues obviamente A los campeones De Jetman Day A los equipos De D.Y. Awesome True New Crash Republic El equipo De Austin Theory Y Grayson Waller Y el Cheat Day O el Nuevo Día Creo que fue una lucha También bien De lo rescatable De la noche Pero para hacer Una lucha multitudinaria Y con la estipulación De escalera Creo que Aunque vieron Buenos spots Me quedaron debiendo A mi punto de vista Creo que esperaba Algo más espectacular Aunque como les digo Vieron buenos spots Y un buen desarrollo Pero hemos visto Mejores luchas Multitudinarias Incluso Sin estipulación Por equipos En Wrestlemania Hay que ser sinceros Pero todos Pusieron un buen nivel Se me hizo que no les dieron Mucha cantidad de tiempo Se me hizo como Muy rápido este combate Y la gente También Con lo de Mami Creo que Pues quedaron unos Como esperaban El resultado De Becky Lynch La mayoría Sinceramente Como que se sintió Esa sensación En el coliseo En el estadio Que la gran mayoría Más del 60% Esperaban que Becky Lynch Se coronara Y eso Como que bajó Un poquitico El nivel Aquí Volvió a retomar Con los spots Todos los equipos Se lucieron Y obviamente D.Y. Con Champa y Gargano En la versión Like De D.Generation X Hay una No sé si mofa O homenaje Pero bueno Ahí no les quedó Tan mal Pero pues tampoco El otro mundo Arthru También levantando Al público Como siempre Arthru Se las trae Siempre con ese Personaje Que tiene Pero sabe Conectar Con la gente Eso es innegable Newcastle Republic Sólidos El nuevo día Pues me Ya cansan Judgment Day Creo que estuvo Muy plano No se dieron Tan dominantes Pensé que iban A buquear Los más fuertes Pero Creo que los buquearon Normal Y pues Grayson Waller Y Tybri Pues ahí En su equipo Estilo La verdad Asombrosa Y más bien De Intertimers Finalmente Después de Buenos Edpos Pues no quedó Muy claro Si la lucha Por los títulos Indisputables Al momento Del anuncio Pues dicen Que tienen Que descolgar Los títulos Y pues Prácticamente Lo anuncian Como Que los equipos Que separen Los títulos Van a ganar Por ende Si un equipo Desperga Los dos títulos Al tiempo Pues los unificaría Prácticamente Se convirtieron En unos campeones Pero si los ganan Por separado Pues separarían Los títulos Y eso es lo que Termina ocurriendo Como lo comenté En mis predicciones Que le pegué a uno Por ahí Con la victoria Finalmente Los primeros Que ganan Los títulos Son Tybri Grayson Waller Nuevos campeones Nuevos campeones De Smackdown Creo que Puede ser Tiene algo de sentido En la historia Pueden por ahí Enfrascarse En una realidad Con New Cash Republic Y todo eso Pues tenemos Nuevos campeones De Smackdown En Tybri Waller Creo que no está mal Realmente más El entertainment Y pues La verdad Asombrosa Awesome Truth Do Miss Y Art Truth Creo que total sentido Por la historia Que vienen manejando Más que todo Con Art Truth Con el Judgment Day Art Truth Es el que descuelga Los títulos de Raw Y tenemos Nuevos campeones En parejas de Raw Vamos a ver Cómo continúa El build-up ahí De aquí en adelante Con ambos títulos Y pues Finalmente Tybri Waller Nuevos campeones De Smackdown Y Art Truth Y El Miss Nuevos campeones De Raw El Judgment Day Pierde los títulos Y vamos a ver Si por ahí Demian Pritz Canjea El día de mañana Se le está Acabando el tiempo Como señor Moon in the Bank Y no lo ha canjeado Yo sinceramente No lo canjearía O si lo canjearía Hago que Drummond Kentai Lo derrote Según mi predicción De que Drummond Kentai Va ganar el título Creo que lo puede Buquear Por ahí Pero creo que No es momento Para que Pritz Canjee Y más Si Drew se corona Pero pues bueno Aquí Nuevos campeones En pareja Pero vamos a ver Que es lo que pasa La siguiente lucha Es la de equipos En la que Santos y Dominic Se enfrentan A Rey Mysterio Y Andrade Que finalmente Vendieron una lesión De Dragon Lee En esa Sorpresiva Cambio de Bando De Andrade Apoyando a Mysterio Lo meten ahí De la nada A reemplazar a Dragon Lee Otra vez Cortándole la cara Aún más Al pobre Carlito Ni siquiera Lo tienen en cuenta Pensé que iban A buquear a Carlito Por ahí con un Volverlo Heel O algo así Que traicionaba Mysterio Pero no fue así Creo que fue una lucha Normal de equipos Nada del otro mundo La gente totalmente Apagada Aquí si Una pena por Mysterio Que siempre La gente como que Se le apagan sus combates Y no por culpa De él Lo que pues A nivel de la historia Tuvo sentido Y pues finalmente Rápidamente Es Mysterio Obviamente Y Andrade Los que se llevan La victoria Con L.W.O. Latino World Order Y pues hay unos jugadores Que se pudieron apoyar Y para ser acantado Rey Mysterio Y Dominic Y perdón Rey Mysterio Y Andrade Mejor Se llevan el match Vamos a ver Cómo continúa el build up Entre ambas facciones La cuarta lucha Es la batalla Entre hermanos Prácticamente En la que JIT Mayne Benji Uso Se enfrenta A No JIT Jimmy Uso Creo que esta lucha Yo lo hubiera puesto Una stipulación De insanciones En el match Una lucha Sin sanciones No fue así Pues finalmente Creo que fue un combate Muy normalito Nada del otro mundo Sinceramente Finalmente Pues ahí Sin mucho que comentar Creo que Les faltó más punch También se me hizo Que la lucha Fue muy corta Pero bueno La gente Ahí medio reaccionaba Pero no No tan conectados También 50-50 Jimmy Uso Tratando de buckear Ahí Estilo Que sintiera Lástima Que lo siente Muy parecido A lo que hizo Mad Harry Cuando luchó Contra Jeff En Bristol Mania Finalmente Era Era mentiras Para ver si podía ganar Y pues finalmente Jeff termina ganando En ese momento Y pues aquí Es lo mismo Jimmy Uso Supuestamente Se está arrepintiendo Pero no es un plan Pero no es un plan Para atacar a Jay No logra la victoria Y finalmente Es Jay Uso El que se impone Creo que es lo correcto En el resultado Y vamos a ver Lo que pasa Lo que continúa De aquí en adelante En la historia Para ellos Obviamente En torno al linaje Y todo lo que va a suceder Finalmente Es Jay Uso El que se lleva el match La siguiente lucha Es la lucha De 3 contra 3 En la que los equipos De Damage Control Dakota Kai Las campeonas Las Kabuki Y Warriors Se enfrentan Al equipo De Atormenta Jay Cardio Naomi Angel Gore Y la superlativa Bianca Belair Una entrada buena Ahí Ambos equipos Si ven su entrada No estuvo tan mal En ambos casos Una entrada más asiática Y la otra Descendiendo Mejor de lo alto Al nombre De La Tormenta Un equipo Que se ve La verdad Muy poderoso Y 3 chicas De Ebano Muy lindas Las 3 Son bellas Y creo que En el ring Se dio la superioridad Creo que La lucha La muy fe rápida Y pues era Cantaba el resultado No es cuanto Le hizo lo que pudo Pero Sucumbieron No pudieron Y pues es El equipo De Jay Cardio Naomi Y Bianca Belair Las que se llevan El match Vamos a ver Que será lo próximo Más que todo Para La Tormenta Obviamente Naomi Y Bianca Y como Buquean al Damage Control Esperando lo que pase Mañana Y nos vamos A las estelares La sexta de la noche Es por el título Intercontinental El campeón Gunther La ring general Lo ha acompañado De Imperium En la entrada Y enfrentándose A Jamin Zayn Ahí con su familia Su esposa Y su hijo Y pues con Kevin Owens Que se lo encontró Ahí antes de salir A la escena Creo que fue De las mejores Luchas de la noche Estas dos Esta lucha Del Main Event Sinceramente Lo que sostiene En esta primera noche El resultado Me sorprende No me lo esperaba Sinceramente Pero bueno Creo que no era La manera Y lo correcto Le acabaron El reinado Histórico De Gunther Que le estaba Haciendo impecable Eso sí No me gustó Mucho En cuanto a la lucha Creo que es De lo mejor De la noche Sinceramente Además Sensaciones También Jamin Zayn Lo hizo bien En cada uno En su papel Obviamente Gunther Pues totalmente Dominante Jamin Zayn Se sobrepone Mira el estilo Daniel Bryan Pero en su momento En ese Build up De Underdog Prácticamente Y pues después De mucho dominio De Gunther Que en un momento Se confía Se piensa Que tiene la lectura En el bolsillo Es finalmente Jamin Zayn El que prácticamente Reacciona Con un spot Bien violento Ahí sobre la cabeza De Gunther Que cayó horrible Sobre una de las esquinas Yo pensé Que se había lastimado Pues obviamente Gravemente Al final Pues no fue así Esperamos a ver Que dicen por ahí Y pues con dos Helluva Kicks 1, 2, 3 Y Sammy Zayn Se lleva la victoria Y tenemos Nuevo campeón Intercontinental Sorpresivo resultado También creo Que innecesario Creo que si hubieran querido Que Sammy Zayn Salió Pues Bien parado Creo que habrán podido Buquear un final En donde Ambos se cubrieran Y declarar un empate Y pues que Gunther Retuviera Pero Sammy Zayn No se veía débil Pero creo que Quitarle el título A Gunther De ese reinado Impecable Que traía De 667 días Si no estoy mal No sé Lo que les digo En mis predicciones Si no me encuentro La triple amenaza En los sumenios Pasado Creo que A nivel de historia No tiene mucho sentido Pero bueno Finalmente Sammy Zayn Es el que logra vencer Para mi sorpresa Sinceramente Vamos a ver Que será lo próximo Para Gunther Es que va por el título Mundial Que puede ser así En un futuro Cercano O por ahí Por un maletín De Money in the Bank Vamos a ver Y pues también Que será lo próximo Para Sammy Zayn Que mencionaban Conseguía su tercer reinado Como campeón Intercontinental Finalmente El reinado Del ring Generado Gunther Se acaba Y es Sammy Zayn El que se impone En el main event De la noche Rápidamente Sé que hay que cortar Como siempre De comentarios Y demás Teníamos la lucha Obviamente Que nos vendía Nos va a vender Tanto la noche De hoy Como la noche De mañana En torno a la historia De meses y meses Incluso años Desde el año pasado Y demás Obviamente La lucha De dos contras En el equipo De la pesadilla Americana Cody Rose Ganador De las dos Batallas Reales Y el campeón Mundial Seth Friking Rollins Se están enfrentando Al equipo Del final boss El campeón Del pueblo The Rock The Rock is Cookie La Roca Y El jefe tribal El perro mayor La cabeza De la mesa El campeón Indiscutivo Universal De WWE Roman Reigns Acompañado de El consejero El sabio Y ahora Miembro del Hall of Fame El gran polito Paul Heyman Obviamente Lo mejor De esta primera noche Junto a la lucha anterior Porque si no Hubiera sido Muy planito Estas dos luchas Levantaron Obviamente Esta primera noche Y pues Ustedes lo dieron Hay mucho que comentar En cuanto al desarrollo Buenas luchas Obviamente La lucha De mayor duración Le dieron prácticamente La última hora Entre las entradas Y todo eso Y pues en cuanto a lucha Muy buena Se dieron entre el público Buenos spots Utilizaron de todo Prácticamente Era una lucha Sin descalificaciones No anunciaron Una estipulación Pero prácticamente Era eso Y se dieron Con sillas En las mesas A las aferas Del público En ringside Bueno Por todo lado Con las correas Y todo eso Ustedes lo vieron ahí En cuanto a la historia Creo que es muy bien contada La gente de mente Subió muchísimo El proceso de la lucha anterior Y aquí aún más Lo mantuvieron Aunque empezó un poquitico Como lento el combate Por el tema De las entradas Que se demoraron Que se demoraron mucho En particular Por la de Rock Que estuvo bien bacana Pero No como las de antaño Estuvo bien bacana Pero No como las clásicas Entradas Es un grosomenia Que yo creo Que ya no van a suceder Ni pirotec Ni agudo Únicamente aquí Con el tema del linaje Pues En cuanto al match Todos mostraron Muy buen performance Lo que era Era lo normal Y lo que se esperaba Que al ser el evento central Lo que ha vendido Prácticamente La grosomenia Número 40 Pues Tiene que ser especial Y mañana Se espera también Un main event importante Rollins y Rose Por todos los medios Tratando de conseguir La victoria La roca De Roman Reigns Igual Y pues al final Cuando se piensa Que los técnicos Prácticamente Se van a llevar el match Y un spot ahí De Roman Reigns Partiendo Con una lanza Rollins Y una Prácticamente Rock Boreham De la roca Rose En la mesa De comentarios Después se encargan Con Rollins Prácticamente Fuera del panorama Se encargan De castigar A Rose Obviamente Reigns Por ahí Ha atacado A la roca Con una lanza Accidentalmente Puede ser Por ahí Un spinito De lo que De pronto pase Mañana Y pues finalmente Con The Rock Y Roman Reigns A ver el cierre Pues The Rock Con el fondo De la ismo Rocayoso Con el cabazo Del pueblo Dedicado a la mamá Rose Prácticamente De la roca Y la roca Y la roca Y Roman Reigns Vencen Creo que es lo correcto Para ponerle ese saborcito De que va a suceder mañana Creo que era lo lógico Y pues obviamente Nos sorprendió Que la victoria Fuera sobre Cody Rose Pero bueno Pero bueno Creo que puede tener más sentido ¿Verdad? Pues como les digo Para que vendan Con esa sensación De más empatía Con Rose De que mañana Se espera Que se corone Y si no se corona Sería Muy Muy difícil De digerir Por así decirlo Y creo que Rose Pues prácticamente Se acabaría El personaje No se tendría más Que hacer con él Así que vamos a ver Si cumple su sueño Y la historia Y mañana se corona Pero por ahora La roca The Rock Roman Reigns Se lleva en el match Creo que es lo correcto Y pues así cierra Esta primera noche De Rose Lumen Y les agradezco Por llegar hasta aquí Se ve un poquito largo Pero siempre hay talita Que cortar Como ustedes saben Y pues bueno Así cierra Rose Lumen De noche 1 También Stand and Deliver Coméntenme Que les parecieron Los dos eventos El de next deal Esta primera noche De Rose Lumen ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué tal con los resultados? ¿Qué tal el nivel De ambos eventos? En general Que el escenario De Rose Lumen También fue muy sencillo Yo Me quejé Del escenario De la edición pasada Pero este fue igual De plano Nada espectacular Pero pues bueno Es un dato ahí Más a modo personal Pero pues bueno Ustedes díganme Si les gustó ¿No les gustó Esta primera noche De Rose Lumenia ¿Qué esperan mañana En la segunda? Pues precisamente Nos vemos mañana En la medida de lo posible Tan pronto termine el evento Con los resultados De esta segunda noche Que promete ser Mucho más Interesante Que la noche de hoy Esperamos que así sea Y pues esto fue Y pues esto fue En Existen and Deliver Y Rose Lumenia Saturday Noche 1 Edición 40 Con el Bloodline Cerrando El show Victoriosos Nos vemos mañana En la segunda noche Con los resultados Esperemos salga También una noche Sólida De Rose Lumenia Nos vemos Chao Sonido Sonido